Bueno chicos, hello a todo el mundo. A ver, voy a poner este momento en... Aquí está en pausa. Vale, os voy a explicar qué es lo que ha pasado. Acabo de grabar hace 10 minutos un trozo de vídeo porque no sé si esta noche podré hacer directo esta tarde o esta noche. Entonces, pues bueno, quería grabar un rato por si no podía hacer directo, por lo menos, para que tuvieseis vuestro vídeo diario de Resident Evil 7. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta que había grabado mal. Tenía la penúltima grabación. Y entonces, pues había hecho solo unos 15 minutos nada más porque había hecho una cosa que ahora vais a ver que no me salía. Pero ¿qué pasa? Que tampoco se me ha grabado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estoy tirando ya desde más atrás. No es que no se me ha grabado la partida. La partida sí se me ha grabado, pero no me estaba haciendo la grabación bien el programa de grabación. Entonces, no se había grabado el vídeo. ¿Vale? Primero, se jodió la grabación de la partida ayer y hoy se me ha jodido la grabación del vídeo. Vale, os explico. No sé si habrá directo. Si no hay, pondré esto. Voy a hacer lo que he hecho antes. Son 15 minutos nada más. Y si va a ir vídeo, pues al mediodía o por la tarde temprano lo anunciaré con tiempo de antelación. ¿Vale, chicos? Así que disculpadme. Y nada, estamos fijados con el inventario. Tenemos esto. Mira, voy a hacer una cosa. Porque es que ya... Voy a quitarme la escopeta de en medio porque, mira, de todas formas no tengo... Tengo dos pistolas. Y esto me ocupa mucho. Munición de escopeta también la voy a guardar. Vale, ya tengo aquí uno, un espacio, otro espacio, otro para un arma. Esto lo voy a guardar también. Esto también. Y vamos a tiro fijo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro huecos. Venga. No me voy a curar ni nada de momento. Y voy a ir a... Si recordáis, pues todavía... Ahora mismo me falta la otra pieza del soplete. Que es lo que voy a poner. ¿Vale? Así que, de verdad, lo siento mucho, pero es que ha sido un cúmulo de circunstancias... Joder. Cago en la mar. Cachis la mar y me cachis la mar. Pero, mira, aunque me maten a palo, es que si no toque de mucha vuelta. Vámonos corriendo. Corriendo, corriendo. Ostras. Lo que me faltaba, macho. Presta atención, chico. Quiero enseñarte algo. Mucho, cabrón. ¡Ya se te vea! Joder. La vieja, los cojones. La vieja, el pisillo. Vamos a coger la otra pieza. En fin, que... Menudo... Menuda sucesión de desgracias. Ahí estás. Cállate, cállate. No, para acá no. No. Joder. Cómo me han puesto la esta. Joder. Leche. Está picando la avispa. Muy bien, pedazo de mierda. Ya estoy harta de ti. Ajá. Maldita sea. Joder, es que no quería dar toda la vuelta y al final se pegó. Me caché en la masala. Están enterando aquí. Vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Estoy hecho polvo, eh. Vamos a curarnos porque estoy hecho polvo. Venga. Venga. Vamos a coger la pieza de la boquilla. Me la tomo por culo, coño. Tap, combinar partes. Coño, no me jodan. Esto y esto. Ahora funciona. Vale, ayer lo hice hecho 60 veces y no funcionaba. Vale. Vea como esto gasta mucho, eh. Joder, ¿qué pasa? Aunque les meta, ¿esto sigue o qué? ¿Cómo fue que esto? Vanivela, vanivela aquí. Rápido. Vale, rápido. Joder. Vaya tela. ¿Qué pasa? Se me está gastando todo el combustible. Y no le hace nada, leche. Ahora. Vale. Puesto en lo que yo... A ver, hostia. Estoy realmente tocado, eh. Estoy realmente tocado. La chisla más. No quería gastar. Vale, medicamento. Venga, bien. Munición de lanzallamas. Vamos a cerrar la puerta. Y no me he curado ni del todo, eh. Llave del cuervo. Esta es la llave de la habitación. Perfecto. Aceptamos. Guardamos. Munición de lanzallamas. Moneda antigua. Las monedas siempre nos vienen bien. Vale, señores. Pues... Estoy tocado. Vale. Ahora el problema. Unido fuerte. No tenemos ya sitio en nuestro inventario. Ostras. La vieja albisillo. Bueno, pues aquí prácticamente... Aquí lo vamos a dejar. Había varios... Me caché en la masala. Todo esto... Todo este... Aquí hay cosas, ¿no? Todo esto no puedo cogerlo ahora. Ah, pues sí. Porque esto es como munición, por así decirlo. Es que no quiero gastar munición en esto, mierda. Madre, la colega esta es pesada, eh. Voy a tener que tirar por el otro lado. Me caché en la mano. Bueno, vamos a tirar por el otro lado. Guardo. Señores, guardo. Y si no puedo hacerlo hoy sábado, pues lo haremos mañana o domingo en directo. Ya con las llaves de esto. Pero cogeremos material ese que no hemos dejado atrás, que ahí tenemos material, eh. Vamos a tirar por aquí. Ahora nos haremos también más medicamentos. Bueno, nos lo haremos ya en el directo. Si no es hoy, mañana seguro. Es que tengo un compromiso y no sé si al final va a haber, tengo que tener compromiso social que tengo esta noche. Que no es seguro. Y si no, pues haremos el directo. Y si no, con las mismas hago el directo, pero en vez de por la noche, por la tarde-noche. O sea, un poquito más temprano. Antes de irme. Pero bueno, por lo menos, he podido solucionar, medio solucionar todas las cosas. Por fin funciona algo que intenté diez mil veces ayer y no sé por qué no funcionaba. Así que que nada, chicos. Espero que esto se haya grabado. Porque ya si no se ha grabado esto, ya esto puede ser la muerte a pellizco. Voy a grabar ahora. Voy a ver como si se ha grabado o no se ha grabado. Espérate, ya lo voy a ver de paso. Pues no, no, no. Sí, sí, menos más, menos más. Bueno, chicos, pues nos vemos en el directo. Ya habéis visto que esto ha sido muy cortito. No llega ni a diez minutitos, ¿vale? Pero bueno, era para explicaros lo del tema del directo y lo que había grabado, que es exactamente lo que he hecho hasta ahora para continuar ya en el directo. Así que nos vemos esta tarde-noche o esta noche o ya mañana domingo. Un abrazo muy fuerte a todos. Disculpadme por que no haya grabado bien la partida. Y chao, chao.